Ok, me acabo de golpear haciendo una volterita y me dolió. Solo era un truco para enseñarles, pero... Bueno, fue algo que sí dolió. Pero ahora sí, iniciamos con el gameplay. A ver... Aquí, aquí voy. Me ocupo algo para ponerlo, para pararlo. A mi mamá le gusta esto, está loca. Puro sonidito de PlayStation. ¡Y bien! Te juntó otra. ¡Oh! ¡Aquí está la de GTA! Perfecto. Esto lo estoy haciendo por favor. Y no sé por qué se me cayó el cero. ¡Aaah! ¿Qué se tarda en acomodar? Sí. Estoy unido. Estoy unido. ¡Aaah! ¡Listo! ¡Aaah! Espero que siga haciendo el fail ahora mismo. ¡Aaah! 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 ¡Está cargando! ¡Aaah! 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 Pensé que Sonic había puesto una falsa. ¡Aaah! 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 ¿Entiendes ahora que estoy libre? Grifo estúpido. No tener esas cadenas no te hace libre. Ven y enfréntate a tu inevitable. ¡Aquí lo único inevitable es mi tío bateándote al tercero! El nivel 7 creo. Para poner al nivel 7. A lo mejor, a lo mejor si es. ¡A darle! Me muero de ganas de ver cuánto duras contra estos glitches. Sale y lucha contra mí, cara a cara. Esperar lo que tarde en acabar contigo. Glitch imprudente. Disfrutaré viendo cómo sufres. ¡Vamos! 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 Espera un momento Gracias por escuchar No le voy a poner No le voy a poner play Podrías haber escuchado un cassette Bueno, tal vez un CD O podrías haber desempolvado Y escuchado un disco de vinilo Si tienes un tocadiscos en tu casa, claro Pero decidiste escuchar Spotify Muchas gracias por eso Sigue disfrutando De todas las playlists que tenemos para ti Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!